Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. La ciudad de Pueblo aún no permite que la compañía Black Hills derribe un edificio cerca del paseo del río. Se trata de la ex central eléctrica que la compañía le ofreció a la ciudad para comprarla y desarrollarla. La ciudad está aceptando solicitudes de constructores, pero no ha recibido ninguna. Black Hills le dijo a la ciudad que el retrasar la demolición le añadirá un costo de 500 mil dólares. La ciudad aceptará solicitudes hasta el viernes. Amigos, gracias por acompañarnos. El clima con Aviaconi poco después de la próxima hora.